Buenas tardes, soy Emilio Copiano y vamos a hablar un poco de la inspección. Hablando de esto, tenemos que en las nefropatías hidropígenas, el signo más visual va a ser la infiltración adematosa del tejido celular subcutáneo. Este va a tener una predilección por el gostro, específicamente en los párpados, de ahí va a ir al maleolo y en la cresta tibial, y luego va a abarcar todo el cuerpo, incluyendo el escroto, la vulva e incluso las cerosas peritoneales. De ahí vamos a tener que hay una piel pálida a la bastrina, la cual va a ser lisa y seca, y esto va a dejar una huella profunda y duradera a la presión digital. También podemos ver que en estas vamos a tener anomalías en las uñas, específicamente la lúnula y la matriz, esto por la intensa disproteinemia nefrótica. Luego, yendo a la uremia crónica genuina, vamos a ver que el paciente va a estar enflaquecido en un estado de caquetsia granal, es llegando al punto de parecer a una neoplasia maligna. Vamos a ver que va a haber una piel pálida, seca, con un tinte ocre, la cual va a ser más patente en las partes descubiertas. Tenemos que este color y una mirada azorada, y que en el fondo se da una ligera exoftalmia, va a permitir al observador sospechar un diagnóstico de primera vista, esto con observadores con experiencia. Y hablando un poco de la coloración, esta se va a deber a la, debido a la extensión de este urocromógeno que he depositado en la piel, se va a convertir en el pigmento por la acción oxidante de la luz. De ahí veremos que en la piel seca se van a observar finos depósitos de urea, teniendo una apariencia de harina, los cuales van a ser el sudor de urea. Podemos ver lesiones de grascado, manifestaciones hemogagíparas y las llamadas uremias. Estas van a ser de dos tipos. En uno van a ser eritemas de tipo papular, vesicular, penfigoideo o hemográgico. Y en otro van a ser lesiones urticariadas, eczematosas o liquenoides. Vamos a ver, vamos a tener una boca seca, con una lengua sabugral, el sudorso y bordes engrojecidos y escoriados. También estos pacientes van a presentar un aliento urinoso. Hablando un poco de una fase terminal, ya sea con o sin coma. Este de aquí va a tener una respiración profunda y silenciosa, la cual ya sabemos que es de tipo Kuzmaul. Y va a tener varios sobresaltos tendinosos y movimientos carfológicos. Asimismo va a presentar una convulsión espasmódica de los labios, la cual va a ser discreta, nunca va a ser exagerada y no va a seguir un ritmo. Pero va a tener intervalos de 2 segundos, llegando incluso a minutos. De ahí tenemos una serie de cuadros raquitoides, en los que la lesión renal es el eslabón fundamental de su cadena patogénica. Estos pueden ser glomerulares, hiperfosfatémicos, o tubulares, hipofosfatémicos. El dato morfológico, más llamativo de este, va a ser de un retraso de crecimiento y estigmas óseos graquíticos. Va a haber una amplia perturbación del metabolismo carciofósforo, la cual puede sí o no tener aminoaciduria. De ahí llegando a una vejiga urinaria clínicamente extendida, tenemos que esta puede comprimir la venacaba inferior y pélvica, con el hema bilateral de ambas piernas y genitales, así como va a proporcionar una circulación complementaria venosa desde la sínfisis del pubis hasta el péndice de sifoides. Ya hablando de lo que son las anomalías congénitas de guiñón, tenemos que en la cara se van a manifestar con un hipertelorismo, lo cual es una nariz ancha, que en los ojos va a presentar un epicanto y heterocromía de la íris, y va a ver una cara de ave nocturna, esto se da en casos de poliquistosis venal. De ahí en el pabellón auricular vamos a ver que se va a presentar en forma de asa, van a estar anchas y planas, que son las orejas de Dumbo, y orejas de tipo Darwin. Ahí tenemos que la insuficiencia venal también va a presentar complicaciones oculares, las cuales pueden ser conjuntivitis, calcificación metastásica de la conjuntiva y limbus, queratopatía, cataratas y gotimapatía hipertensiva. Esta catarata puede ser bilateral y debido a la hipocalcemia de forma simbólica. Esta catarata puede ser similar a la catarata del hipoparatiroidí. Yendo a lo que son las mamas, las mamas van a presentar personas desniveladas en los casos de agenesia o hipoplasia venal unilateral o bilateral, y también van a presentar mamas supranumerarias. Llegando a lo que es la inspección local, esta de aquí puede señalar un agotamiento de flanco e hipocondrio del mismo lado en casos de un absceso perinefrítico. También puede ser tumores, en los cuales en los tumores malignos se puede visualizar una circulación venosa colateral. Esta de aquí va a estar entre las falsas costillas y el ombligo, también conocida como el signo de Beck. Y el agotamiento también se puede dar en casos de un hematoma perigrenal espontáneo. También tenemos que se puede llegar a observar la triada de Wunderlich, la cual está compuesta de dolor, shock y una masa palpable en el flanco. De ahí, llegando a la inspección de la región hipogástrica, tenemos que se va a evidenciar cuando la vejiga va a estar distendida, por una presencia de una permanencia redondeada, la cual va a estar situada en la línea media o ligeramente hacia un lado, que algunas veces va a ser el ombligo, esto de aquí es conocido como el globo vesical. Esto de aquí va a ser difícil de apreciar en pacientes obesos o si hay una coexistencia de meteorismo o ascitis. Para terminar, el examen de exploración visual, se lo debe terminar con el examen de la zona genital. Este va a comprender en el hombre del pene, escroto y perineo, mientras que en la mujer va a ser la vulva y el perineo. Se va a evaluar una presencia de fimosis, que hasta puede ser motivo de incontinencia urinaria, nocturna. Asimismo, anomalías uretrales. También se va a evaluar la presencia de excesos y fístulas perineales, las cuales pueden ser un origen urinario. Asimismo, también necesitamos evaluar la presencia de prolapsos y desgagos perineales. Estos son de forma postpartum. Y también una dilatación varicosa de las venas de cordón espermático, la varicocele. Y también tenemos que ver si existe una elefantiasis escretal, la cual puede orientar a un linfedema o la presencia de filariasis. Muchas gracias. Palpación. Hay que tener en cuenta que normalmente en el sistema urinario los riñones no van a ser palpables, por lo que van a existir manioblas clásicas que son útiles principalmente para demostrar la ausencia de riñones palpables o los discretos crecimientos o descenso de estos. Estas maniobras son las siguientes. Tenemos como principal lo que es la maniobra de Gullón, el método de Goelec y la palpación de ureter. Tenemos la palpación renal. Principalmente esta se va a realizar de manera monomanual, que esta de aquí se va a realizar de manera superficial, la bimanual, que es de orientación más profunda e investigación de los puntos renales principales y accesorios. También como palpación renal específica. ¿Cuáles van a ser estos principales puntos renales y accesorios? Tenemos dos. Van a ser el punto costo vertebral, como se observa en la imagen, y el punto costo muscular. El punto costo vertebral va a corresponder al ángulo formado por la décima costilla y el borde externo de la columna vertebral, como se observa en la imagen. Y el punto costo muscular va a corresponder al ángulo formado por la última costilla y el borde externo de la masa muscular sacrolumbar. ¿Cuáles van a ser los puntos renales y accesorios? En este de aquí tenemos a tres. El supraespinoso, el suprailiaco lateral y el punto doloroso inguinal. ¿Dónde se van a encontrar ubicados estos tres puntos accesorios? Este, el supraespinoso se va a encontrar situado por encima y por dentro de la espina ilíaca anterosuperior. Este de aquí es el punto que se va a encontrar mucho más constante a diferencia de los dos puntos que voy a nombrar consiguiente. Tenemos el punto suprailiaco lateral, este se va a encontrar situado a un centímetro más arriba de la parte media de la cresta ilíaca. El punto doloroso inguinal, este se va a encontrar situado a nivel del orificio externo del conducto inguinal. Buenos días, mi nombre es David Ordóñez y yo voy a hablar sobre un método de preparación bimanual o de guillón. Primero comenzamos que el paciente enfermo se debe de colocar en modo de cubito dorsal y en completa relajación muscular con las piernas estiradas o ligeramente flexionadas. Además, el médico se sitúa al lado del riñón que va a explorar, la mano, en este caso la izquierda, para el riñón derecho y vísceras. Apoya su dorso sobre la cama, deprime y deprime la región lumbar dentro del área del ángulo formado por la intersección de la doceava costilla y la masa muscular sacro-lumbar. La otra mano, la mano activa, se aplica en la cara anterior del abdomen con su eje mayor paralelo a la línea media y por fuera de los músculos rectos anteriores. El paciente respira tranquilamente. Además, la palpación se comienza desde muy abajo, pues el riñón puede estar muy de sentido. Se hunde suavemente los dedos de la mano anterior, la mano activa, para penetrar en el abdomen aprovechando los movimientos respiratorios naturales. Se avanza en inspiración, en este momento disminuye la tensión abdominal y se llega bien a la profundidad durante la inspiración. Se realiza la palpación. Si no se percibe el riñón en este sitio, se repite la maniobra en sucesivos lugares más altos hasta llegar a buscarlo por detrás de la parrilla costal. Después de haber realizado la respiración con respiración tranquila, se repite, pero ahora y no al principio, con una respiración profunda. Es conveniente que la presión afectuada en la mano lumbar o la de sostén no sea contina, pues en tal caso, al comienzo de la inspiración entre ella y la mano anterior, la que hunde en el abdomen, se construye un estrechamiento que obstaculiza o traba el descenso del riñón. Se deprime con la mano izquierda solo al final de la inspiración. Gracias. Método de Goulet. Consiste en que el paciente se coloque en posición herida. Para aprovechar el descenso renal por la acción de la gravedad, se estima unos 2 centímetros y para disminuir esta tensión que quieren los músculos abdominales, el paciente se le invita a apoyar la rodilla flexionada, ya sea del lado que vamos a palpar, derecho o izquierdo, sobre el asiento de una silla, con la mano del lado opuesto sobre el respaldo. El procedimiento que se realizará es bimanual. El médico va a estar sentado, se coloca enfrente de él o del lado del paciente y coloca las manos en la zona lumbar y otra en el abdomen, en acecho inspiratorio del riñón. Continuaremos con la palpación de otras estructuras del aparato urogenital. En la palpación del ureter podemos destacar que en un ureter sano no se alcanza la palpación. Más sin embargo, se puede palpar en la presencia de un cálculo enclavado de una ureteritis con engrosamiento parietal, entre otras. Este puede hacerse a través de la pared abdominal anterior o a través del tacto vaginal o rectal. Y se pueden describir los siguientes puntos. El primer punto es el ureteral superior o paro umbilical, que está en la intersección del plano umbilical con el borde externo del recto anterior del abdomen y corresponde al nacimiento del urete. El segundo punto es el punto ureteral medio, que se encuentra en el borde exterior del músculo recto anterior a la altura de la línea bisiliaca. Es el punto por donde el ureter cruza con vasos ilíacos antes de penetrar a la pelvis. El tercer punto es el ureteral inferior, que va a coincidir con la desembocadura del ureter en la vejiga. Y se puede explorar también por tacto rectal o vaginal. Y con la técnica de situar al paciente en decúbito dorsal con los muslos flexionados y la vejiga llena, lo que va a facilitar el descenso del ureter y facilita también la introducción del dedo y palpar de este modo el ureter enfermo. En la mujer, el ureter patológico se percibe como un portaplumas en el fondo del saco lateral y hacia adelante, y suele ser doloroso y con una necesidad muy exacerbada de miccionar, que se describe como el reflejo uretero vesical de base. En la palpación de la vejiga urinaria, esta es posible palparse cuando está distendida a causa de orina o también gas, que puede verse en casos de cistitis neumotógena o también conocida como cistitis enfisematosa, lo cual es una entidad rara que se caracteriza por la presencia de gas en el interior de la vejiga o en la pared o en ambas partes, producida por la presencia de vacilos aéreos gran negativos, principalmente van a formar gas. También existe dificultad en palpar en casos de personas obesas o con meteorismo. El meteorismo es el aumento de la tensión del abdomen por la acumulación de gases en el tubo digestivo. También en casos de cistitis, que como sabemos es la acumulación de líquido en el espacio que existe entre en el revestimiento del abdomen y los órganos abdominales. Se puede palpar una masa o abultamiento en el hipogastrio en casos de divertículos, que también puede manifestarse en ambas fosas ilíacas o en una de las dos. En el caso de la trigonitis o lesiones cervicales, hay dolor cuando hay una palpación combinada como la recto-hipogástrica y la vagino-hipogástrica. Otras estructuras importantes para el aparato urgenital es la uretra y la próstata. La uretra es la porción esponjosa que se puede alcanzar directamente levantando el pene y aproximándolo a la pared abdominal a través de un tacto rectal. Puede percibirse placas de inflamación blanda en caso de una periuretritis o una uretritis o también zonas duras relacionadas con un chancro sifilítico, acceso glandular o cuerpos extraños. En el caso de la próstata, se palpa para descartar cualquier tipo de adenoma, cáncer, prostatitis tanto en sus fases agudas, crónicas, congestivas o también tuberculosa. Esto se verá mucho más a profundidad en los capítulos de aparato reproductor.